Es importantísimo que esté sucediendo esta nueva edición del Coloquio Patria precisamente para reunir a todos los comunicadores, a las personas que están trabajando justamente en esa batalla cultural en contra de la ascensión de la extrema derecha que es lo que vemos suceder en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces aquí es un momento privilegiado, realmente es un privilegio estar aquí compartiendo con tantas personas que están en su área, en su país, dando la lucha, dando la batalla de las ideas, como decía Fidel, y dando la batalla comunicacional. Yo personalmente me dedico a la comunicación digital, hago contenidos en redes sociales, contenidos siempre políticos y de historia, principalmente de mi país, Argentina y de Latinoamérica. Por lo tanto tener la posibilidad de debatir y de intercambiar acá con los compañeros y compañeras es muy enriquecedor para nuestro trabajo y nuestra militancia política porque al fin y al cabo estamos para eso, para transformar la realidad. Estamos discutiendo el nuevo orden, o sea, tratando de encontrar una relectura, una reactualización del nuevo orden mundial de la información. Estamos también acercándonos a la inteligencia artificial desde la perspectiva del pensamiento crítico del sur y desde una mirada desde lo jurídico y lo normativo, estamos también apoyando al pueblo palestino, es uno de los grandes sedes y es un espacio para aprender, para encontrarse y donde nadie está excluido.